La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal indicó en un informe que la caída de la actividad económica regional es de tal magnitud que los ingresos per cápita de los latinoamericanos retrocederán hasta los niveles de 2010. La contracción se debe a los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus, informó la Comisión, que detalló que el mayor impacto lo sufrirá América del Sur y el menor el Caribe, añadiendo por la expansión de Guyana. La caída mundial de la actividad económica afecta fuertemente a la región, que hoy es el centro de la pandemia y se expresa en un menor intercambio comercial, en la casi total caída del turismo y en menores remesas. La situación se agrava por las cuarentenas que impactan en las economías locales. El informe de la Cepal estima que la mayor caída será en América del Sur, con 9,4%, seguida por un 8,4% de América Central y México, y un 7,9% en el Caribe, excluida Guyana, cuya fuerte expansión reducirá la contracción a un 5,4%. El organismo internacional corrigió sus proyecciones de abril cuando el nuevo coronavirus llevaba unos dos meses en la región y estimó que el desempleo se ubicará en torno del 13,5%, dos puntos porcentuales más, sumando 44,1 millones de desempleados, 18 millones más que el año pasado. El documento señaló que la contracción del PIB y el mayor desempleo tendrían un efecto negativo directo sobre los ingresos de los hogares y sus posibilidades de contar con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas. Ante el dramático panorama regional, la Cepal destacó las políticas públicas para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. El organismo resaltó también que la región necesitará de la cooperación de la comunidad internacional, especialmente del G20, para capitalizarse en las instituciones multilaterales de créditos. Para Impacto Financiero, Ana Sequeira.